El G20 es el principal foro de cooperación económica internacional. Esperamos trabajar con los demás miembros del G20 para seguir comprometidos con la solidaridad y la cooperación, centrarnos en su mandato y función principal y desempeñar un papel más importante a la hora de abordar los principales retos económicos y financieros mundiales, propiciar una recuperación económica mundial estable y promover el desarrollo global.